con la vacuna y en este caso con la vacuna Sinopharm, claro, porque ustedes saben que se están otorgando turnos para las segundas dosis. En realidad tenemos como la actitud de muchos que no esperan el segundo turno y que directamente van de forma espontánea a los distintos centros de vacunación, pese a que el gobierno de la provincia ha manifestado que esperen la llegada de los turnos porque en principio dicen se están entregando en tiempo y forma. Así que vamos a compartir con ustedes esta información que está relacionada con las vacunas chinas. Fíjate lo que dice, este jueves 26 de agosto se va a aplicar desde este jueves y hasta el domingo las segundas dosis de Sinopharm pero siempre por turno. Atención con esto, lo que manifestaron ayer desde el gobierno es que durante estos cuatro días te va a llegar el turno a través del correo electrónico de la misma forma como recibiste el primer turno y obviamente tienen que haber pasado estos 28 días entre la primera dosis y la segunda dosis. Atención con eso, la idea es llegar a 45 mil mendocinos que hace 28 días o quizás 30 se colocaron la vacuna china y bueno están en condiciones ya de recibir su segunda dosis. Con lo cual estos cuatro días para el gobierno van a ser muy importantes para terminar de completar estos esquemas y para seguir haciéndole frente a la variante delta. Como hemos dicho en todas estas oportunidades en las últimas jornadas cada vez que hablamos del tema vacuna. Ahora, esto es importante porque nos preguntábamos dónde y fíjate con esto que tiene un cambio respecto a lo que hemos dicho en otras oportunidades. Es en todo el territorio de la provincia, incluso en el Arena Aconcagua. Obviamente tenés que esperar el turno, te va a decir el día, te va a decir el lugar y te va a decir además que probablemente tengas que ir a la Arena Aconcagua. ¿Se acuerdan que en algún momento les comentábamos que la Arena iba a ser un centro destinado específicamente para operativos especiales? Bueno, pues ahora se abre la posibilidad de que funcione como un centro de vacunación como funcionan otros en la provincia. Y pasemos a la otra información porque también tenemos información importante en relación a la primera dosis. Sigue siendo sin turno. La verdad es que no tenemos el dato todavía de cuántos mendocinos mayores de 18 años quedan por vacunar en la provincia, de aquellos que o por miedo o por decisión personal o porque no pudieron por cuestiones laborales todavía no se han vacunado. De todas maneras insisten desde el gobierno de la provincia con que esto suceda y están convocando a aquellos que todavía no se vacunan a que reciban la primera dosis. Tenemos que decir que pueden asistir de lunes a viernes de 9 a 17 en todos los centros de vacunación que están habilitados en Mendoza. Los sábados y domingos de 9 a 13 con el documento nacional de identidad. Eso es todo lo que necesitas. Que te decidas y que tengas el documento nacional de identidad. Si todavía no tenés la primera dosis por lo que sea que te pasó, tenés la posibilidad de vacunarte. Recuerden que no cierra esta posibilidad y que es muy importante para el gobierno de la provincia y para el gobierno de la nación también cerrar los distintos esquemas de vacunación y arrancar aquellos que al momento no han arrancado.